Hola amigas y amigos, ahora vamos a aprender unos ejercicios de pintura en tela. Ustedes me han estado pidiendo muchos videos de pintura en tela y ahora se los vamos a hacer, ok? Vamos a hacer, este es el primero del serial que van a hacer unos ejercicios para que aprendas a soltar mano. Por favor, ya hicimos video de introducción a la pintura en tela y también, perdón la cámara se ve un poco checa, y también ya hicimos como aplicar sombras y luces y varios videos bien interesantes que seguramente si te estás iniciando en este arte de la pintura en tela te van a servir un montón, ok? Bueno, en este video lo que vamos a ocupar es un pincel de cerdas como vemos bastante pequeñas y es de cerdas gruesecitas. Este tipo de pinceles nos sirven para que la pintura penetre bien, bien, bien en la tela y para las cosas finitas vamos a ocupar este pincel, que es de cerdas como vemos mucho más delicadas, aparte de más angostito, también es de cerdas mucho más suaves incluso al tacto. Vamos a necesitar como siempre un botecito con agua para que ahí estemos refrescando nuestro pincel y un trapito, por favor, para estar limpiando el pincel. El trapo lo puedes omitir por un pedazo de playera, de franela o de papel higiénico, también por eso aquí tengo el papel higiénico, por si tú quieres, o servir toalla, ok? Eso es dependiendo de tu gusto. En la pintura en tela vamos a ocupar varios, varios pinceles, hay de distintos tipos y cada uno nos sirve para crear distintos tipos de efectos, pero si tú te vas iniciando no te apresures, ahora sí que no te apures, simplemente con que tú comiences con un par de pinceles está perfecto, ok? No te angusties. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es otra cosa que también me preguntan mucho y te lo voy a comentar aquí. Mira, estas son las pinturas que yo ocupo, no es mi patrocinador, fueron las que a mí me vendieron y me han salido muy buenas, es de Acrylex, ok? Pero tiene que decir pintura en tela, por favor. Aquí en sus instrucciones dice que precisamente es soluble al agua, que se pueden mezclar los colores, obviamente con las mismas pinturas de esta marca, entonces a lo mejor no necesitas comprarte de entrada 25 colores, con que te compres 5 los básicos, ya de ahí tú puedes hacer tus combinaciones, ok? Bueno, tengo yo aquí una tablita de madera, esto yo ya se los había enseñado, está recubierta con hulecito del autoadherente para poderla estar limpiando, claro, estas manchas son de antes que lo cubriera. Y estas pinzas, para que sujetemos la tela, la vamos a sujetar por favor de los 4 extremos. Desde un principio es muy favorable que te acostumbres a llevar las medidas pertinentes, puesto que entonces ya cuando empecemos con el trabajo ahora sí que en firme, tú ya estás acostumbrado a ciertas medidas como esto de asegurar bien de los 4 extremos, de abajo y de arriba tu labor, estirando bien bien tu tela. Ahora, en caso de que tu tela esté arrugadita, te voy a pedir de favor que lo que hagas es que la planches antes de trabajar con ella, obviamente sin vapor. Como vimos, las partecitas estas, en vez de dejarlas así, las vamos a dejar hacia arriba. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a mojar nuestro pincel, por favor, en el agua, no a que quede, a que se mojen las fibras, para que no absorba tanta pintura, pero no a que quede empapado, entonces después en el paño le vamos a descargar un poco de la agüita. Ahora, eliges el color que tú gustes, que esté bien integrada la pinturita de favor, y ahora vamos a empezar a trabajar. Bueno, hay muchos ejercicios, no hay un orden específico para empezar, pero podemos comenzar con ejercicios simples, como de hacer líneas, ahí se ve, sí creo que sí, hacer líneas, simplemente para que te vayas familiarizando con cuánto tienes que cargar tu pincel, porque, mira, uno de los consejos que te puedo dar es, si cargas demasiado el pincel, cargarlo es, obviamente, ponerle la pintura, si lo cargas demasiado, nada más se te hacen manchones. Mira, por ejemplo, ahorita lo voy a breve, a, mira, súper empapado. Entonces, a la hora de ponerlo, mira, se crea como una gotota al inicio, y al final queda muy delgadito. Este es un efecto, de hecho, este efecto se llama efecto gota, ajá, y es bastante favorable, pero cuando estás haciendo el efecto gota. Si estás haciendo un trabajo en el cual no necesitas el efecto gota, y de hecho eso te está afectando, porque, digamos, imagínate que estás haciendo el delineado de un ojo, y de pronto te queda así, entonces después vas a tener que rellenar toda la otra parte para que te quede bien, y como ves, cuando lo vuelves a hacer, luego te tiende a quedar esa parte más ancha, entonces es un relajo. Entonces, sí vamos a tratar de que nos quede el pincel, si bien cargado de pintura, pero no así empapado, empapado, ¿ok? Y también no nos debe de quedar tan descargado, que de pronto al estar pintando, quede entrecortado el color, mire, así, ¿viste? Aquí, por ejemplo, como el pincel ya está muy descargado, la primera parte queda muy pintada, y la última parte queda súper ligera, mire, así, ¿ok? Entonces, lo primero que te recomiendo para que comencemos con los ejercicios de pintura en tela es familiarizarte precisamente con qué tanto puedes y debes de cargar y de descargar tu pincel, después de unas cuantas pinceladas, como ahorita lo que hice fue que volví a limpiar el pincel en el agua para volverle a cargar pintura y que quede esta mucho más suelta y ligera, ¿ok? Entonces, los primeros ejercicios que te pido es, sin tener líneas en tu tela, que hagas rayas tratándote de ir lo más derechita posible, rayas paraditas, rayas acostaditas, así como si estuvieras haciendo el símbolo de igual, el signo de igual, perdón, también que hagas líneas horizontales, ahí ya no se ve en la cámara, perdóname, ok, o diagonales, más bien dicho, hacia un lado, hacia el otro, y así vas soltando la mano. También puedes hacer ejercicios de hacer como medios círculos, por favor, como si estuvieras haciendo una, un paréntesis, también círculos, déjame limpiar el pincel, trata de hacer círculos, así a ojo, como te digo, como si estuvieras haciendo ojo. Esto es para que empecemos a soltar la mano, exactamente como cuando empezamos a trabajar la capacidad motriz, cuando aprendimos a escribir, así los mismos ejercicios. Entonces, este sería uno de los ejercicios básicos que te recomendaría. Puedes también hacer vocales, hacer letras, por ejemplo, empezarte a familiarizar, así con las letras, los trazos, perdón, es que estoy trabajando ahorita con un tripié para que ustedes pudieran ver, porque es imposible hacer esto con la mano, o sea, con una mano cargar la cámara y con la otra estar haciendo esto. A ver, ahí está mejor. Entonces, puedes empezarte a familiarizar, de esta manera, poco a poco ir soltando la mano, claro, como tú vas a ir más despacio, pues no tienes la presión del tiempo. Entonces, así vas familiarizándote, y así poco a poco. Yo les había enseñado en un video, este sería para que te familiarices, porque este está grueso, entonces puedes hacer o trazos así muy muy gruesos, o si lo pones de perfil, logras trazos mucho, mucho más delgados. También te había enseñado que podemos ocupar el pincelito delgado, que es este, entonces igual, primero mojamos el pincelito, ya que mojamos el pincel, te encargas de darle así como vueltecita, y entonces mira cómo se afinan las cerdas, y entonces ya vuelves a comenzar igual, a trabajar, los trazos, familiarízate igual, como te digo, de qué tan cargado, qué tan descargado el pincel, para poder hacer tus trazos, por ejemplo con este, puedes delinear los ojitos, puedes hacer la firma, las pestañas, como este tipo de ejercicios, te muestro, se pueden hacer así, como vemos son las líneas paraditas, acostaditas, puntos, círculos, corazones, letras, taches, todo lo que sea útil, para que vayas soltando la mano, por favor, triángulos, taches, etcétera, te recomiendo que hagas bastantes, dependiendo obvio de tu facilidad, y de cómo tú estás sintiendo el movimiento de tu mano, hasta que tú sientas que ya puedes ir creando estos símbolos, sin que te salgan, pues sí, como tachones, como manchones, cuando ya estés familiarizada con, la textura del pincel, como te digo, de qué tanto cargarlo, etcétera. Estos son los primeros de ejercicios, también os voy a hacer otros ejercicios como estos, para crear efectos de luces y de sombras, esto lo vamos a hacer en otro video, y ya posteriormente vamos a hacer varios, varios proyectos de pintura en tela, que nos pueden servir para decorar nuestra cocina, decorar la ropa, la ropa que tú usas, la ropa de cama, etcétera. La verdad es que la pintura en tela, es una manualidad súper noble, que la puedes ocupar para muchísimas cosas, y la verdad es que estos botecitos de pintura, te rinden un montón de manualidades, entonces es una buena inversión, que incluso puedes ocupar para vender. Bueno, te mando un beso, espero que este video te haya gustado, si te gustó porfa no olvides darle like, y no olvides suscribirte aquí a tu canal, de que hago algunas manualidades, todos los días un video nuevo, un beso, bye.